¿Tú alguna vez has recibido una propuesta indecente? Muchas ¿Muchas? Muchas ¿Y cómo se maneja eso? Es muy fácil, al principio me afectaba ¿Propuestas de qué tipo, por ejemplo? Por ejemplo, se me han acercado productores ¿Productores de televisión? Bueno, he hecho el casting, he pasado el casting La clásica, queremos ver tus medidas Ajá Y bueno, las medidas, ¿no? ¿Y antes de tocar? Sí, claro Entonces, no, pero te tienes que sacar las cosas Entonces, de frente, el sostenible y las cositas Mostrar las chichis Yo, en ese momento decía, este te quiere agarrar de toda onda Una mujer sabe, ¿no? Sí, claro, claro que sí Cuando hay un dinosaurio con ganas de devorar, de comer Es cierto ¿No? Entonces, este, fue aprendiendo Quizás al principio, como que me afectaba demasiado Porque he salido más de, más de muchas veces O sea, llorando de los castings Sí, porque no solo ¿Pero has metido alguna cachetada a algún productor? Nunca he llegado a ese extremo Pero sí, yo creo que Que ya verme llorar ahí, ya era demasiado No, no te he dicho eso, disculpame O sea, ya como que los dejaba Pero que cobardía Porque confunden, ¿no? Confunden Yo pienso que es Que bueno, hay de todo Todo tipo de chicas Entonces, este Después también Que te ofrecen plata, ¿no? Que esos son los peores ¿Han puesto dinero en la mesa alguna vez? Por ejemplo, se me acercó un señor X Un empresario ¿Que creen que porque tiene la billetera llena? Porque como ya salía en televisión Ya era famosa Se acerca y me dice Bueno ¿Qué te dijo? ¿Cuánto quieres? No Y te juro que yo Así, hola, ¿cuánto quieres? ¿Cómo que cuánto quiero? Pero que pesullento Entonces, yo pensé Yo trato de llevar las cosas Para que se, digo, es broma, ¿no? Ajá ¿Cómo dime cuánto quieres? Tres mil, cinco mil dólares Ya Entonces, yo agarro Y para no hacer escándalo Agarré y le dije ¿Sabes qué? Yo creo que te estás equivocando Pero lógico Nunca más los vuelvo a ver Pero me encargo Me encargo En decirle a todas mis amigas modelos Que esa persona es así, ¿no? Pero ese es un desgraciado O sea, ¿cómo va a ser tan estúpido De suponer que aún Aún Si sintiera que puede ser factible Hola, ¿cuánto quieres? O sea, que falta de timo, ¿no? Bueno, hay cada loco también Porque mira, yo te atraco Pues te mando la florcita Te trato de seducir Exacto Eso es lo que no hacen ahora Ahora te quieren comprar como sea Eso es una res Es una res Es un toro ese huevo Entonces, más de una vez me ha pasado Ahora lo controlo O sea, cuando ya veo que está muy O empresarios que me contratan ¿No? Te ha pasado también Me contratan, me dan el adelanto y todo Y de repente Te quieres que haga una hora más Pero ya acabó mi show Ajá Yo lo único que hago en estos momentos Es modelar Y animo, ¿no? Animo Claro, claro Sí te he visto Entonces, este ¿Qué más puedo hacer si ya hice todo eso? Entonces Oh, pero una hora Yo te voy a dar mil dólares más Mira, tú Creen que con mil dólares O sea, están locos Y no te pasó con conductores de televisión mayorcitos Que se han acercado más de lo suficiente No, no Yo creo que los hombres saben a quién se la hacen, creo ¿Sí, no? Sí, yo creo que sí Además tiene que haber un feeling Pues tiene que haber un feedback Una atracción Uno tiene que percibir Esto no va conmigo Esta sí va conmigo Eso pasa Esas cosas suelen pasar Tú te sientes una supermodelo Te sientes un bombón de un cuerpazo asesino O sea, ¿por dónde está tu fuerte, Leslie Castillo? Mira, yo me considero niña-mujer De verdad Es una nena Me considero que tengo O sea, tengo un rostro angelical entre mujer y niña Esas cositas les gusta Les gusta pues a mis fans Sí Entonces, este Considero que mi cuerpo no es el fuerte Yo creo que más es mi cara O sea, yo lo he dicho mil veces Ya Soy muy telegénica, fotogénica Sí, sí Entonces, este No me considero un sex symbol porque no lo soy ¿Y qué parte de tu cuerpo es la que menos te agrada, por ejemplo? A ver, no sé, el pompis, ¿no? ¿No te gusta? Porque no soy muy, muy Me hubiera gustado tener un poquito más bueno Digamos, no es muy prominente Exacto Es lo normal Pero eso tiene arreglo, Leslie, ¿no? Sí, pero como que si me pongo La gente se va a dar cuenta Entonces no quiero tampoco ser ¿Y adelante? Adelante sí, claro Me puse un poquito por estética ¿No te preocupes que se encuentre por adelante? Porque me puse una tallita que ahí se da cuenta Es una cosa natural No, no, no se nota No se nota nada ¿Ya ves? ¿Ya? Entonces, este Bueno, las chicas Conforme van creciendo Conforme van pasando los años Yo creo que te vas haciendo tus retoques Ajá Considero que todavía no es muy pronto Ahora, en este mundo del modelaje Y en este mundo de la De la televisión Hay mucha envidia, ¿no? Demasiada envidia ¿Te ha pasado? ¿Te han, no sé Roto la ropa? ¿Te han escondido? Al principio En los desfiles Eso es cierto Cuéntame, porque me han contado Que pasan esas cosas Eh, muchas veces Que hemos ido a desfilar Con gente de la farándula Que te las cruzas Más de 50 veces En los desfiles O sea, con gente ya de oficio Y que ya Están Yo me O sea, tú sabes que el vestuario Lo tienen ahí Ya Y las más conocidas Eligen los vestuarios Ah, mira, tú no sabías Esas cositas Entonces, este Bueno, yo elijo Y no, pero yo elegí eso O sea, esas cositas Pero si yo llegué primera Porque es así Para evitar O sea, ese calcio me envidia Sí, es de lo peor Entonces yo digo Ok, ponte No tengo problemas Claro Yo me siento segura De lo que soy Pero hay gente que es Eh, no sé Se siente Especial Menos que No sé Tienen sus carácteres O la clásica Que se te pierden cosas También Porque Se te han perdido cosas Maquillaje ¿Qué se te ha perdido, por ejemplo? Hasta, si te digo Esa es una ridicule Es bikini ¿Bikini? Se llevan los bikinis Y me parece tan tonto Ya Esas cositas que Es la envidia ¿No? Yo pienso que la envidia Está por todos lados Bueno, yo si vieron Si, verdad, si encontraron Bikini tuyo Debo ser Honesto Yo si te lo robo Me lo llevo Recuerdo Pongo ahí en mi cuarto Lo cuelgo Ahí dije Es de Leslie Encima, cuando voy a Rústica Se lo muestro a Mauricio Paso así Y nada Así que ya Todas esas cosas Ya las he ido superando Pero estás contenta ahora Estás en una etapa distinta ahora Sí, porque Estás feliz Sobre todo porque Mi imagen ya cambia Eso es lo más En esos momentos No puedo estar más feliz O sea, porque De haber sido la ex de Alien Ya ahora tengo Yo misma ¿Te has ganado un nombre? Un sitio Sola Sin que él me ayude O sin ayuda de ningún hombre ¿No? En este caso ¿Ya no lo ves? No Pero siempre Siempre tenemos Nos mantenemos en contacto ¿No te asiste económicamente? No No Hace mucho tiempo ¿Por qué eso decían? Es las bromas que se ven en el programa Ya Pero este Obviamente que mi papá Es el primero que No puede No permitas Porque la gente Porque el público televidente Puede pensar eso Que no había real Que asiste económicamente No, pero bueno Más bien Yo Yo te pregunto Si estuvieras en una isla desierta Ya Y en esa isla desierta ¿De acuerdo? Solo te puedes quedar Con una persona Con Daisy O con Darlene Curbelo ¿Con cuál de las dos te quedas? Una la tienes que lanzar Decisiones extremas Ya ¿Con quién te quedas? Yo creo que con Darlene Curbelo ¿Ah, sí? Pues Daisy no se puede Con Daisy sí Complicada Daisy es brava Es brava Yo considero que es una mujer Inteligente Pero tiene un temperamento especial ¿No? Yo creo que ella es de armas somadas Oye, me contaron un chisme Es verdad que alguna vez Daisy Casi se te ve encima Casi te pega Sí, sí, claro Miedo Esa pega duro Esa pega duro Tú no vas a caer a alguien Tú no vas a ir Y le vas a pegar Porque tú no eres una persona Bueno, al menos yo no soy vulgar Ni ese tipo de Ni te toca hacer esas cosas Yo lo único que me golpeé Y la denuncio ¿No? Porque le doy No solamente es la más linda Y me diga eso Yo me voy a otro país Te vas a acordar Definitivamente Te vas a acordar Te has sentido ofendida Porque le dije vieja Claro, vieja menopáusica Porque es solo una persona así Que está con las hormonas Está tan alterada Tan amarrada De la vida De su vida No lo sé Te vas a acordar Sí, pero yo lo dije en un tema Porque ya Todo el tiempo me molestaba Entonces no había manera de pararla Fíjate ese escenario De repente Ahora estamos en una entrevista Tú y yo Y de repente Un día el destino Te pone en el mismo lugar Aquí tú Y aquí Lontanera Me muero Y aquí el mar Y atrás el mar No, me avienta Me acantilaba Me avienta Por más que he tratado De hacer las pases con ella Ella tiene un tema Conmigo Porque O sea, la gente no lo sabe ¿No? Solo la verdad de todo Lo sé yo Mauricio y ella Entonces Cuando yo estuve con Mauricio Sí Mi querido ex ¿Ya? ¿Qué pasó? No había terminado con Deys Santana Entonces Cuando yo llego a su vida De Mauricio Tengo entendido Que fue brusco Entonces Ese es lo que ella No me perdona a mí Pero yo no tengo la culpa Sino a mi ex Claro Porque él Yo solo Y te mintió a ti también No, a mí no me mintió Porque Porque a la final Yo era nueva Era inmadura Era chivola Pero en todo caso A ella Que es la madre De sus hijos Debió decirle ¿Sabes qué hasta acá? Él tiene la costumbre O sea A mí Es buena gente Pero en el aspecto del amor Considero que Mauricio Es fracaso total Sí O sea Es inestable ¿Piensas tú? Yo creo que sí Porque imagínate No le puedes decir a tu ex Que ya no pasa nada Y que ya La relación no va Y te apareces con otra Eso me pasó a mí Yo no lo he dicho públicamente Porque no quiero hacerlo Quedar mal a él No, no, no Así pasó con Daylene Curbelo Yo seguía con él Y de repente ¡Pum! Apareció Entonces Es un antecedente de él Que obviamente la gente No lo sabe ¿Qué especial tiene Mauricio? ¿Es bueno en la cama? Mauricio Bueno, para mí Los hombres con experiencia Bueno, déjame un punto a su favor Por lo menos Hemos trajinado algunos caminos Algo sabemos Pero tú qué puedes decir Porque qué especial tiene El gran Mauricio Díaz Canseco Mi amigo Lo quiero mucho Lo quiero saber Bueno, no sé Yo era joven ¿Cómo no lo vas a saber? No, era joven Entonces para mí No tengo mucha experiencia Mauricio ha sido mi tercera pareja Entonces pienso que Es bueno en la cama O sea, porque No he tenido muchas parejas De repente si hubiera tenido Más experiencia De repente sería el pésimo ¿No? Y después de Mauricio Has tenido otras parejas Quise intentar algo con alguien Pero no me atrevo Porque ya considero Que soy una persona pública Hay que elegir bien a las personas Te veo sola Pues te veo silencio Te cuesta Pero siempre hay balanes Hay balanes No, lo que pasa es que cuesta A una mujer Que ya tenía una experiencia Y que además es pública Someterse a una relación Comentarla Y después Si por A o B No funciona Claro Entonces no quiero Fracasar Fracasar Exacto Porque lo primero Que la gente va a pensar Ah, es inestable No duró con él Imagínate con su ex Entonces esas cositas Yo sí las tomo muy en cuenta He llegado entonces A una importante conclusión Lesley para acabar esta entrevista ¿Qué hacemos? Nos casamos Nos casamos Nos casamos Menos mal me hice la vasectomía No puedo tener hijos Pues pues No Pero yo quiero hijos Pues yo quiero hijos Yo vamos a Mauricio Que nos ayude Que lo se lo va a poder mantener Eso es maravilla No, no Oye, qué locura De verdad Lesley Queríamos saber de ti Queríamos hablar contigo Queríamos que nos cuentes Todas estas cosas Y felicitarte Porque hemos notado Que estás En un momento diferente Y que no estás Precisamente estacionándote Sino avanzando Y eso es bueno Todavía es Pero es una mujer Linda, joven Y con mucha proyección Así que adelante Gracias Y atrás también Pero No sé Pero seamos felices ¿Qué le dirías Un mensaje final A tus enemigas? Bueno ¿Qué le diría A todas mis enemigas? A ver Queridas Que nada Que la vida continúa Que estar peleándose Entre mujeres No es bueno Damos mal ejemplo Entonces En algún momento Yo voy a tratar De irme con todas Para hacer las paces Tú vas a ser El arma conciliadora Ahí Ahí vamos a decirse El arma conciliadora Y nos vamos todos A gozar a Rusty Con todas Con todas Qué bonito Ahí abraza A Paula Marijuán También nos hemos olvidado Que Paulita Paulita está más alejada Toda la nunca se ha metido Claro Es una persona muy linda No, Pauli es especial Sí Es verdad Considero que ella es la Que está apartada De todas las De todas las novias De mi ex Ay, ay, ay Leslie Estoy feliz de haber conversado Contigo En serio ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, claro Ay, pobre vos Una nena Leslie Castillo Y nos acompañó En el programa Gracias